Buenas tardes, bienvenidos a Los Primeros. Estamos sobre la avenida Perón y ahí pueden ver el cartel de Grandi Proyectos Inmobiliarios. Si no se acuerdan, los que se lo perdieron al vivo de hace unos días, eran unos propietarios que habían hecho una denuncia contra esta empresa. Bueno, a través de esa nota, otros propietarios más esta vez de este emprendimiento, este proyecto sobre la avenida Perón, se comunicaron con nosotros para dar testimonio de lo que le estaba pasando a ellos ya hace varios años. Vamos a hablar primero con Gisela. Gisela, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Este proyecto cómo se llama? Este proyecto se llama Casonas del Corte y pertenece al Fideicomiso Privado Dos Rotondas. ¿Quiénes forman parte de este Fideicomiso? Este Fideicomiso está integrado por María Inés Jiménez Alegre, que es la ex esposa de Miguel de la Cruz Grandi, que también es parte del Fideicomiso y la empresa Grandi. Bien. Nosotros en el año 2014 compramos el proyecto en Pozo. Era un barrio cerrado con tres torres. Como verás, solo hay una sola. Podemos ir ahí a ver si se puede ver. Miren, yo les voy a mostrar. Esto es lo único que hay desde el 2012 hasta ahora. No sé si se puede ver por la luz. Pero bueno, lo único que son... Ahí se puede ver. Ahí pueden ver por la luz. Esto es lo único que está construido desde el 2012 hasta la fecha. Y es una sola torre. Como recién lo decía Gisela, son tres en un momento. Era lo que apuntaba este proyecto. Y quedó solamente en una torre y que no la terminaron. Exacto. Quedó una sola torre. Yo pagué parte de las cuotas y del anticipo. Y en el año 2016, cuando veía que no iniciaba la segunda torre, que tenía fecha de entrega en junio del 2017, me acerqué a hablar a la empresa con Evasivas. No me dieron ninguna solución. Y luego Miguel Ángel de la Cruz me citó para ofrecerme, trasladarme a la torre 1. Esta que está construida a media. Exactamente. Cuando yo le pregunté la ubicación, la ubicación era coincidente con las cocheras en el plano original. Y él me decía que lo iba a convertir en departamento. Por lo cual no acepté su propuesta. Espera, hagamos un punto ahí. En la cochera te quería hacer el canje. Si es en la cochera, por lógica, no hay ventanas, no hay nada. Y te ofrecía eso, en ese lugar, en la cochera. Exacto. No solo eso, sino que la municipalidad tiene la clausura definitiva de esta obra. De hecho, en nuestro juicio, que acá está el juicio penal que le iniciamos, que es el 3549.6 barra 7 en el año 2017, la municipalidad expedió el informe informando que la obra tiene clausura definitiva. Entonces, nosotros en ese momento, cuando iniciamos un juicio, iniciamos un juicio civil también, que la justicia hasta ahora no ha accionado. Es más, nuestro caso tiene el pedido de elevación a juicio y todavía no nos dan la elevación a juicio. Entonces, bueno, básicamente era compartir. Yo me solidarizo con la gente de Pilar del Este. Grandi, como arreglo, también nos ofreció Pilar del Este, si no queríamos estar en este proyecto, por lo cual iba a ser un doble engaño. Exactamente, porque si pasaban a Pilar del Este, después iban a tener la noticia, como ya están estos propietarios anoticiados, de que durante la pandemia habían vendido el terreno completo a otro fideicomiso. Entonces, te ibas a quedar primero acá, sin nada, después pasándote al otro terreno tampoco. Exactamente. Y decidimos salir porque la verdad que uno, después de tantos años, termina cansado. No crees en la justicia, porque evidentemente a Miguel Ángel de la Cruz, alguien lo encubre o alguien... ¿Teníamos las autoridades que estaban en el juicio? Sí, mira, en nuestro caso lo tiene Alejandro Noguera, la Fiscalía de Delitos Complejos, y el Ministro Fiscal Edmundo Jiménez. Ellos tienen todas las pruebas y todavía no podemos lograr la elevación a juicio. Es más, en una mediación, Miguel Ángel de la Cruz nos ofrece terrenos también en el timbo sin escritura, como está él acostumbrado a hacerlo, a la cual nosotros tampoco aceptamos. Decidimos salir porque con lo que pasó en las cañas, vemos que Miguel Ángel de la Cruz hoy en día sigue estafando a más familias, tiene 26 proyectos parados en toda la provincia, los cuales no los termina. Tiene gente que canceló sus departamentos y que le está pidiendo que lo vuelvan a pagar para que él pueda terminar las construcciones. Entonces queremos, primero, convocar a todos los propietarios nuevamente de todos los proyectos de gran día que nos unamos, porque esto no puede quedar de esta forma. Miguel Ángel de la Cruz tiene que dar explicaciones, él, su ex esposa, María Inés Jiménez Alegre, y toda la gente que compone los fideicomisos que tienen ellos hoy en día. Tienen que explicar, el gobierno tiene que intervenir, porque cómo puede ser que la municipalidad que tiene la clausura final de la obra, que está totalmente clausurada, permita que él traiga uno o dos obreros que pongan cinco ladrillos para que él siga pintando una idea de un proyecto que no va a terminar nunca y que hay gente a la cual le sigue cobrando la cuota. Entonces queremos convocar a todos los propietarios de Grandic en cualquier proyecto que nos unamos, vamos a formar un grupo, vamos a llegar a las autoridades políticas y judiciales para que lo sienten y den las explicaciones correspondientes de la cantidad de familias, son más de mil familias que sufrieron un engaño, porque él no puede explicar qué hizo con nuestro dinero. En este proyecto puntual, ¿cuántas familias están afectadas? Mirá, en su momento, hace tres años, fui la encargada de pedir la lista de propietarios, teníamos 40 propietarios en la Torre 1, pero hoy sé que dio este proyecto como arreglo de otros proyectos, entonces tememos que por departamento haya dos o más propietarios. Entonces queremos juntarnos para ver cuál es la realidad de la obra y pedir que la municipalidad también haga su trabajo, porque acá las fajas de clausura las ponen y Miguel de la Cruz la vuelve a sacar como si nada cuando la obra sigue clausurada. Entonces queremos que las autoridades también no fomenten que esta persona siga accionando de esta manera y engañando a la gente. En total, ¿cuánto dinero, no sé quién me quiere decir de los propietarios que están acá, ¿cuánto dinero le dejaron a la empresa Grandi pensando que les iba a cumplir en tiempo y forma? Y como vemos, es 2021 y esto sigue en la nada. ¿Cuánto dinero más o menos? Mira, en mi caso, en el año 2014, di un anticipo de 82.000 pesos, año 2014, calculada fecha de hoy, y pagué cuotas, pagué cuotas refuerzos y pagué cuotas mensuales durante dos años. Estimo que estuve en 250.000 pesos aproximadamente que entregué a la empresa Grandi hace ya seis años para iniciar un proyecto. Dejé de pagar porque, como verás, no hay nada, de mi departamento no hay absolutamente nada. No podía seguir pagando si no había algo claro y concreto de cuándo él iba a arrancar con las obras. Conozco gente que canceló, de hecho, en este grupo hay personas que cancelaron la obra, que cancelaron la totalidad del departamento, pero en mi caso ese es el monto. Ya recién me decía que no tienen esperanza, no confían en la justicia. Van a seguir, aparte, hago un punto ahí también, el gasto que es, además de lo que ya invirtieron en la propiedad, en el caso de ustedes, capaz que era su primera casa, ahora el gasto de un abogado, que eso lleva mucho tiempo, muchos desgastes, mucho dinero. Sí, ya hemos invertido en abogados, hemos consultado con varios abogados y lamentablemente hemos, de alguna forma, gastado dinero y no hemos tenido ningún resultado. Tres años, juicio civil y comercial, y juicio penal, con todas las costas que eso lleva, hemos pasado por cuatro mediaciones y no tenemos ninguna respuesta. No tenemos ninguna respuesta si alguien, si algún juez, algún fiscal o alguna autoridad investiga, Grandi tiene muchísimos juicios por cuestiones como esta. ¿Cómo puede ser que siga operando, que siga generando fideicomisos, que siga cobrando cuotas y que nadie intervenga sobre cómo está procediendo? Están permitiendo que alguien, lo mismo que si a vos te roban el celular. Bueno, esto es lo mismo, es un empresario que está usando fondos de la gente, familias, porque todos somos trabajadores, y no está explicando qué hizo con nuestra plata. Tal cual. Y tuviera, me contabas fuera de cámara que tuviste una mediación con la ex mujer. Sí. Con esta persona, de apellido Jiménez... María, sí, María Inés Jiménez Alegre, se presentó en una sola de las mediaciones con su abogada, no dio ningún tipo de respuesta a nuestro reclamo, ella es la titular de este fideicomiso, decía que ella no entendía qué es lo que hacía su ex marido con la plata, pero tampoco tuvo ningún tipo de interés y es más, se retiró de la mediación con una sonrisa alegre, despidiéndose, sin ningún tipo de reparo en el daño personal, económico y psicológico que causan a un montón de familias, porque es tu sueño de tu vivienda, son tus ahorros de toda tu vida, trabajadores, todos, y a esta gente no le interesa, no le importa. Bueno, sobre todo la gente, aquellas personas, acá están estos propietarios que fueron damnificados por esta empresa y que quieren que ninguna otra persona vuelva a caer, que estén atentos, que puede ser que no figure el nombre Grandi, pero que averigüen quiénes son los del fideicomiso, porque puede estar ahí adentro. Exacto, ya estamos haciendo investigaciones personales y sabemos que este es un modo de operar de la empresa Grandi de Miguel Ángel de la Cruz, donde no aparece él, sino también aparecen sus exparejas, actuales parejas, sus contadores y también, bueno, todas sus propiedades que pasan también a nombre de estas personas. Entonces, sería interesante que algún fiscal o algún juez que esté viendo realmente junte todas las causas y vea que estamos ante un engaño o una mala administración tremenda de fondos por Miguel Ángel de la Cruz, que hoy en día lo sigue haciendo. Entonces, que nadie más se deje engañar, que investiguen bien, capaz que nosotros ya perdimos nuestro dinero, pero queremos que Miguel Ángel de la Cruz dé las explicaciones correspondientes ante la justicia y que no camine como un tucumano más por las calles porque lo que él hizo está mal. Y atenta la municipalidad de Yerba Buena, como acá decían, que controlen esto que si bien está clausurado, pero como nos dicen acá estos propietarios, viene gente y construye, levanta, aunque sea una pared, así que si está la clausura total, que se trate de controlar un poco más. Exactamente, es un pedido expreso a la municipalidad de Yerba Buena que en algún punto está colaborando a que esto siga porque si ellos permiten que entre un obrero y haga el revoque de una pared, hay gente que cree que esto algún día va a terminar. Y en el informe de nuestro juicio penal hay un informe de la municipalidad indicando la clausura definitiva de la obra. Entonces, ¿cómo esto no puede tener una faja de clausura? ¿Cómo Miguel Ángel de la Cruz puede mandar a un obrero que revoque una pared para que la gente crea que algún día esto se va a terminar? Bueno, muchas gracias. Vamos a seguir con este caso. Ya saben aquel pedido de estos propietarios, todos aquellos que sean damnificados por esta empresa que se pongan en contacto para unirse y atención a aquellas personas que cuando le ofrezcan algo que se fijen bien quién figura en este fideicomiso. Muchas gracias. Gracias. Está todo, ¿no? Está muy bien.